El lanzamiento de la revista 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 Con el objetivo de llegar a tener más conocimiento en cuanto al tema Finalmente hablamos con uno de los docentes más cercanos al grupo de trabajo Es una revista de estudiantes El enfoque es minimalista Artículos de máximo una página Con la estructura de las revistas indexadas Con toda la, como ya lo decía, con la estructura que estas poseen El objetivo es fomentar la investigación de los estudiantes Fue un proceso que se llevó a cabo durante un semestre Y dichos estudiantes lograron artículos muy bien logrados Ha sido todo un éxito La edición de esta revista Dijeron los entrevistados